Chica Cumbia De que vale que me llores ahora, de que sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás De que vale que me llores ahora, de que sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás El pasado me está matando, no sé lo que me está pasando Quiero olvidarte, lo estoy intentando, voy a sacarte de mi corazón El pasado me está matando, no sé lo que me está pasando Quiero olvidarte, lo estoy intentando, voy a sacarte de mi corazón Chica Cumbia Y el grupo El sabor impresionante El grupo Hipope De que vale que me llores ahora, de que sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás De que vale que me llores ahora, de que sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás Ya no quiero no, me rompiste el alma, sola en las noches me dejabas Ignorando que con otra te acostabas, pasaron noches, días y semanas Que yo sin ti, ahogada por esta soledad Con ganas de quitarme la herida, pero que vale sienta la herida Yo, yo sin ti, soy feliz, sé que puedo resistir Ya no regreses a mí, déjame vivir Yo sin ti, soy feliz, I don't need your words and tears I was blind, now I can see, baby let me be I don't need your words and tears